Tequila en un metro adelantado Hay fanáticos de Messi, hay fanáticos de Cunagüiro y hay fanáticos de Eber, Barilla Eber, Eber Tengo un caliente porque lo convocaron, la verdad, tengo un caliente Venga igual a ver a su canción, pero a mí no va a decirlo Va a pedir el barro, que va a pedir el barro Marlos maneja yunza, igual hay que tener cuidado Ya me quedé un poquito de agua después, vamos a echarle un poquito de agua ¿Dónde va la gente? ¿Por qué se va? ¿Empieza la novela? El metro adelantado llegó a la semifinal de la Copa América Necesitamos para ganar la Brasil Alotaro, un pidencito ¡No! ¡Argenti! 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 ¡Argenti!